Con Argentina oficio de Cooperativa Rural de Electrificación, CRE, su cooperativa. Corpagro, soluciones de negocios agrícolas, toda para granjas agrícolas y cocinas. Construir servicios integrales especialistas en vidrios y carpintería de la huma. Supermercado Fidal, barato de verdad. Presentamos un minuto en la historia cruceña. Que tal amigos, sean ustedes bienvenidos a un minuto en la historia cruceña. En el programa de hoy vamos a continuar conociendo las pequeñas biografías de grandes personajes que en la época que les tocó vivir en Santa Cruz, su accionar fue importante. Todos son parte de este cimiento que da un Santa Cruz próspero como lo conocemos hoy en día. Hoy hablaremos de Andrés Avelino Costas. Conozcamos. Andrés Avelino Costas Taravillo. Nació en Santa Cruz de la Sierra el 10 de noviembre de 1875 y fallece en Santa Cruz de la Sierra en 1965. Eclesiástico, periodista y parlamentario. Estudió teología en el Seminario Mayor y se graduó en 1899 párroco de la Iglesia del Sagrario y maestro del Ceremonio de la Catedral. Se dedicó también al periodismo, redactó y dirigió el tabloide Las Abejas entre 1906 y 1908. Fue parte de la agrupación Defensa Social que enfrentó al prefecto de entonces promoviendo el respeto a la ley de enganche de 1896, logrando reducir el negocio denunciado a través de su periódico los abusos que se cometían. En 1912 fue secretario del Obispo de la Paz, Manuel José Peña, prebendado del Coro Catedralicio en 1915 y después juez eclesiástico. Fue obligado a abandonar la prebenda y cambio de residencia debido a un incidente político. De regreso en su ciudad natal se dedicó al periodismo. Fue diputado en 1920, concurrió a la Convención Nacional de 1921 y a los congresos ordinarios de 1921 y 1922. Fundador y director del periódico La Unión y el Diario Popular. Luchó contra la inmoralidad y religiosidad. Fue canónigo del Coro Catedralicio, honrado de prelado doméstico de su santidad y más tarde, protonotario apostólico. Empleó su heredada fortuna en obras de bien como el hogar de ancianos. Ayudó también a las misioneras de la Iglesia y a la Federación de Benevéritos del Chaco.